Gracias por preguntar. Algo de COVID, nada más. Por lo demás, ahí la llevamos. De que probablemente regresa un semáforo naranja o rojo, ¿verdad? Rojo, de hecho ya estamos en naranja en el resto del estado, en Ciudad Juárez estamos en amarillo. Parece que vamos a brincar a naranja y el resto del estado a rojo. Híjoles, qué barbaridad, lo siento mucho. Pero bueno, bienvenido. El proceso está perjudicando por el cruce. Sí, 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 sé que el cruce lo limitaron. Sí, sí. Muy bien, bueno. Ya están algunos amigos más por aquí. Veo a... No sé tu nombre, veo nomás tu número. 4836-07, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero bueno, estamos viendo a los demás. Ya le doy la bienvenida a Jorge Flores. Ya llegó, qué bueno, miren. Es el club de los madrugadores, ¿verdad? Cuando uno llega primero, dicen que lo único malo de llegar a tiempo es que no hay nadie para comprobarlo. Entonces, pues vamos llegando poco a poco los que somos puntuales. Y bueno, afortunadamente van llegando los demás. Llega Luis Prieto. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Ya estamos en este proceso, pero se va a llevar tiempo. Bueno, tomó la palabra, Jorge Flores. Efectivamente. Cuatro minutitos faltan nomás. ¡Wow! Muy bien. Qué bueno. Tiremos dos. Que estemos con muchas cosas. Pero no sé si Jorge o Luis iban a hablar. Bueno, seguimos dando la bienvenida a los demás. Miren, hay invitados de... Aquí al pendiente, escuchando claramente. Gracias. Bien, Jorge. Muchas gracias. Va a haber invitado de todas partes de la República. Estamos desde el norte de Chihuahua. Oscar está en Ciudad Juárez. Hay gente de Ciudad México. Aquí de Guadalajara. Probablemente tengamos gente de San Luis, de Celaya, de Querétaro. O sea, aquí estamos juntos con el mismo afán, con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo de poner un granito en favor de nuestro querido país. Pero bueno, seguimos esperando un poco a los demás. A ver si Alejandra González nos escucha. O Miriel. A ver si dije bien tu nombre. Mireille. Mireille. Pueden tomar la palabra, ¿eh? Para saludarnos. Qué importante es el contacto personal y el que podamos hablar a veces cara a cara, aunque no estemos en el mismo lugar, ¿no? Pues forma parte esto de la nueva dinámica en la que estamos inmersos. Marilupe, ya llegó. ¿Qué tal, Marilupe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marilupe? ¿Qué tal, Marilupe? ¿Qué tal, Marilupe? Yo también soy de Guadalajara. ¿Cuál es tu nombre? Luego, nada más tu número, pero ¿quieres decir algo de tu nombre desde Guadalajara? Ok. Yo de Guadalajara, Gabriela Ojeda Guillén. Gabriela. Y Romero. Muy bien. Y Gabriela Romero. Estamos las dos. Gracias. Ahí están los dos. Y yo desde Guadalajarita también. Ya llegó Gus. Muy bien. Bienvenido, Gus. Falta un minuto para empezar o para empezar a trabajar. Muy bien. Grace Barba. Renato Yáñez. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Gus, ¿cómo estás? Jesús, ¿tú cómo estás? Bien, Grace. Qué gusto saludarte. Otro más desde Guadalajara. ¿Eh? Sí. Bien, Grace. Muchas gracias. Compañera y padre, Grace. Gus, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Hola. Sí, de Gustavo Ortiz, de León, Guanajuato. Bienvenido, Gus. Qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. 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 Ya llegó Sergio Guerrero. A ver si es mi compañero del Colegio Cervantes. Aquí el Cachuchas Guerrero. No sé si eres tú, Sergio. No, Jesús. Soy Chenson. Ah, Chenson también aquí. Muy bien. Perfecto. A sus órdenes. Aquí voy a estar al pendiente. Veo a Cacho. Toño Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toño, aquí es de Guadalajara, pero pues tú eres de Onés, ¿verdad? Así es, Jesús. Soy de Panza Verde. Aquí estamos. Invité como 200. Con que llegue el 10% ya cumplió el método de los 20. Ya lo hicimos, magnífico. Renato Yáñez, bienvenido. ¿Cómo estás, Renato? Muy bien, Jesús. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Igualmente, Jesús. Qué gustazo. Muy bien. Marco ya llegó también. Charles también. Bienvenidos. Bienvenidos. Miren, son las seis, pero tenemos un poquitito de calentamiento. Como ustedes saben, esta es una convocatoria que hace Sinergia Cívica. Una de las plataformas que hay para inscribirnos a participar en forma cívica organizada. Y la intención de hoy es transmitirles. No, ya hay tres en el teléfono. De comunicación. Y naturalmente a los que aún no lo han hecho. Y a que formen parte de esta dinámica de salvar a nuestro país. Ya lo hablaremos. Pero muy bien. Seguimos recibiendo a algunos. Ya llegó Rodolfo Sánchez. Bienvenido, Juan Antonio Arjona. Qué bueno que estás, Juan Antonio. Bienvenido. Apeino Salas. Cacho. Rodolfo Sánchez. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Desde dónde estás físicamente, Rodolfo? Yo estoy en Guadalajara y me invitó José Antonio Prudom. Muy bien. Sí, José Antonio. Participa en el Grupo Libertad. Un grupo de viejos lobos de mar. Bienvenido. Ojalá venga José Antonio. Me dijo que estaba ocupado el día de hoy. Pero muy bien. Perfecto. A ver, está Gregorio Lechuga. Veo también a... Ya saludé a Alejandra González Polo, a Charles, a Cacho. A Cacho de Monterrey. Ah, muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás? Carlos Herrera, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Ya te vi. También. Francisco Javier Rubio, Luz Maguajardo. Ya vamos completando la planilla completa. Bien. Todavía aguanten un momentito. Son las seis, dos. Comentábamos la importancia de estar alineados, amigos. Miren. Yo creo que los que tenemos trabajando en este tema cívico-político hemos visto que cada quien tiene ideas. Yo opino esto, yo opino esto, yo opino esto. Y la mayor parte de ellas son positivas, son nobles, son buenas, son buenas ideas. Pero a veces nos sucede como los burritos que los dos quieren comer y se estiran a las seis y media. Y entonces esto nos dificulta una participación más dinámica. Por eso lo que vamos a buscar hoy con la charla, con la junta, con esta reunión de trabajo es ponernos en común, es alinearnos, es el saber que efectivamente algo vamos a poder hacer si nos organizamos. Porque al parecer los únicos que sabían cómo echar a perder nuestro país están del otro lado y nosotros nos habíamos puesto de acuerdo. Pero afortunadamente habemos miles de personas en todo el territorio nacional que queremos hacer algo por nuestro país. Y la idea es, pues, platicar de eso y ver cómo hacemos para sumarlo. Bien, está llegando Carlos Sánchez Agún. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Unos compañeros en la preparatoria del Colegio de Cervantes. Está también mi querido amigo Chuy Covarrubias, gran tenista de toda la vida y compañero mío de ingeniería del ITESO. Entonces, pues, bueno, aquí ya vemos compañeros, amigos o nuevos conocidos. Solamente bienvenidos ustedes dos. Qué bueno que están con nosotros. Jesús González, no sé si ya, sí, ya lo vi. Ando por aquí Chuy, sí serás el Chuy de siempre, ¿verdad? Aquí estás. Ok. Magnífico Jesús. Aquí estamos, saludos. Vas avanzando con tu red, ¿verdad? Me platicabas el otro día. Ahí vamos, vamos bien. ¿Cuántos llevas ya en tu red, Jesús? 87. Estupendo, estupendo, mi Jesús. A Jesús lo conozco desde niño. Yo estuve el día que nació en el hospital junto con, evidentemente, sus papás. Pero ahí estaba. Gracias, Jesús, ochenta y tantos. Es extraordinario. No vamos a hacer un recuento ahorita, pero sí, la semana entrante vamos a tener una reunión con los mejores, con los top 20 que están metiendo más en sinergia cívica. Pero bueno, miren, yo creo que ya empezamos. Si no tienen inconveniente. Vamos a hablar del tema de la estrategia de comunicación, de cómo tenemos que hacer para quitarnos de una vez por todas de este nefasto gobierno que tenemos y cómo tenemos que hacer para trabajar en favor de la libertad, en favor de la democracia, en favor de la libre empresa, en favor de la unidad de nuestro México. Entonces, vamos, lo primero que tenemos que decir, pónganme grande, por favor, los que están viendo pedacitos chiquitos en galería, pongan que se llama hablante, si mal no recuerdo. Vista del hablante, para que me vean grande, si yo estoy hablando, pues me ven grande a mí, entonces ven grande la pantalla que tengo virtualmente aquí atrás. Pero bueno, vamos a comentar lo más granado del marketing político que se aplica precisamente en esta ocasión. Si habláramos de medicina, tendríamos que hablar, pues cómo operan los doctores a corazón abierto. Si habláramos de aeronáutica, pues tendríamos que hablar de velocidad. No, no, no. O vamos a hablar de política. Y no vamos a hablar de política partidista. No es para favorecer un partido u otro. Es en el arte y la ciencia del bien común. Pero bueno, en ese sentido, el análisis que hemos hecho en Sinergia Cívica, y además con los demás grupos que participamos, es que existe una problemática instalada hoy en la mayoría de mexicanos, de que estamos anclados a la narrativa de este fulano, todo el tiempo él pone en la agenda, que los fifís, que el neoliberalismo, que la 4T, que sus proyectos. Digo, y la verdad ya nos trae bombos, yo no sé ustedes, pero cada día se le ocurre una idioteza a este fulano. Sin embargo, si nosotros siguiéramos en este modelo, pues nos vamos a encuadrar en su agenda. Cuando nos diga que brinca, brincamos. Cuando nos diga que nos acostemos, nos acostamos. Él trae su propia agenda. Y por tanto, tenemos que romper este esquema e imponer una agenda ciudadana y colocar en los medios, con los recursos de los que somos disponibles, porque además somos miles de personas, pero hacer ver que no es la dinámica que este fulano trae. Lo que ya quedó claro, y nos lo dicen investigaciones detalladas, es que la temática en la cual los importantes son sensibles son tres. Ojo, son los temas que tenemos que hablar con nuestra gente, con nuestros colaboradores, con el del Uber, con el tender, con la muchacha que trabaja en la casa. Son tres temas. El hambre, el desempleo y el luto que en México están hoy avasallándolo como si fuera una niebla oscura, como si fuera el fondo de un túnel. Tres monstruos que están atacando a México. Bueno, todos lo sentimos. Familias que no tienen que comer. Personas que han perdido el trabajo. Sí, familiares que han muerto por el COVID. Me está hablando mi esposa preguntándome de un tema del voto útil. Pues nomás déjame decirles, es el alto mando, que luego le contesto, porque ya ven que si uno no responde rápidamente, significa que no estoy atento. Un segundito. Luego te contesto. Ok. Pero ahora vamos a los temas que sí tenemos que tocar. Miren, la ineptitud del gobierno para manejar esta situación de la pandemia es legendaria. Ha sido de los peores del mundo. Y sí, es un tema sensible. Si ustedes hablan del Fondo Monetario Internacional, si ustedes platican del Tratado de Libre Comercio o de los fideicomisos, a la gente no le entra en la cabeza. Ah, pero hablan de la falta de medicamentos, del cierre de negocios, de la pérdida de empleos, de los millones de pobres. Entonces, esto sí le está llegando a la gente y le estamos rascando el dolor. Recordadme, mi especialidad es ventas. Yo me dedico a la consultoría en ventas. Y siempre hablamos, los que han tomado algún curso conmigo, de la necesidad de hacer crecer el dolor de las personas. Hoy hay un gigantesco dolor, no nomás en este tema. La mala atención de la pandemia, promesas incumplidas por cientos, ¿verdad? Maltrato a médicos ahora que no quieren vacunar a los médicos privados. La falta de vacunas, el engaño. Más de 500 mil muertos reales y contando. Son temas que sí es sensible la población. O sea, de esto sí debemos de hablar. Al mismo tiempo, el tema del miedo. Pánico salir a la calle. Desapareció. Bueno, ayer los que vives aquí en Guadalajara. Carlos, en tu chapalita querida, la guerra que hubo ayer, ¿verdad? Entre policías y ladrones, ¿verdad? Fue verdaderamente legendaria. ¿Cuántos cartuchos no habrán quedado ahí? ¿O cuántas balas no habrán quedado entre las paredes de Avenida Chapalita? Una capuchina. Impresionante. Bueno, pues esto es ya del diario. En cada lugar de la República hay estos eventos de desaparición, violaciones, masacres. Miles de víctimas desatendidas. Y todavía, para finalizar, y ya de lo que hay que hablar, es de la ineptitud del gobierno, destrucción de lo que tenemos, aeropuerto, seguro popular, guarderías. Miles de millones de pesos en indemnizaciones. Pero ojo, estamos dando el contexto. No es nada más de lo que hay que hablar. Ni solamente en ese tono. Nuestro trabajo, de los que estamos aquí presentes, es llegar con indecisos y abstencionistas. ¿Sí? Sostengo la tesis, y lo he repetido en muchos foros. Si salimos a votar, perdemos. Y esto, que podría parecer un contrasentido, algunos me lo han escuchado, es que si solo salimos a votar, perdemos. Porque la vez pasada salimos a votar y así nos fue. Hoy tenemos que sacar a votar. ¿Y a quién vamos a sacar a votar? A indecisos y abstencionistas. A los que tienen duda. A los que no fueron la vez pasada. Particularmente a tres segmentos. Se ve que la mercadotecnia trabaja segmentada. A mujeres, que son más del 51% de los votantes. A familias, que todos estamos integrados en familias. Y a jóvenes. Tenemos que saber dirigirnos a estos tres segmentos. Ojo, aquí no están representados estos segmentos. Aquí estamos personas convencidas. Convencidas de la libertad, de la democracia, de la libre empresa, etc. Entonces, sí, lo que queremos hacer es entrenarlos a ustedes para que sean multiplicadores y lleven el mensaje a miles y millones de personas. Y esto se está haciendo con muchos grupos. Sinergia Cívica es uno más. Es una herramienta más. Pero está CIPOR México. Está Poder Ciudadano. Está Hijas de la MX. Está Ciudadanos MX aquí en Guadalajara, que acaba de hacer una actividad. O sea, somos uno MX. Hay cientos de grupos por todo el país en el que debes de estar afiliado, uno, por lo menos a Sinergia Cívica. Y dos, armar tus propias cosas para integrarte a acciones concretas. En este sentido, ya hemos encontrado el lema para la última parte de campaña. Y hace un fruto con uno de los mejores publicistas de México que hablamos con él, que fue de él la idea. Y el lema que debemos usar para comentarlo, y apréndanselo, por favor, es salvemos a México, somos mayoría. Y vale la pena que lo expliquemos. Uno, salvemos a México porque estamos efectivamente a punto de llegar a una tragedia de condiciones generacionales terrible. Yo insisto que no sé si es Venezuela, Cuba, Nicaragua o Afganistán o lo que vamos a llegar. Es más, no importa el nombre. Lo que sí sabemos es que es gravísimo. Estamos en un momento de excepción en nuestro país que si no tomamos las riendas, nos lleva la fregada a reserva de mejorarlo con el nombre del rancho del presidente. Por tanto, salvar a tu familia, salvar a México es un concepto que tenemos que tener claro y que trasladarlo a cada comentario. Anótenlo por ahí. Salvemos a México. ¿Y quién lo va a salvar a México? ¿Los partidos políticos? ¡No, hombre! Los partidos políticos volvieron a ser cochinada de media. ¡Ojo! Esto que tenemos y vamos a tener que votar por un partido político. Un partido político de oposición. Pero lo importante es que la gente en México va a salvar a la gente. Porque somos mayoría. Miren, ¿votaron por el partido del presidente 30 millones de personas? Pues sí. Es un tercio de la población. Pero 66% no. ¿Y qué pasó con los demás? Ya lo sabemos. No fueron a votar. Hoy están indecisos. Hoy están indecisos el 25% de la población. No fueron a votar el 45% de la población. No se suma directamente. Pero sí podríamos decir que no está contado el voto del 60% de los mexicanos. Y el restante está dividido. Ellos no tienen el triunfo hoy. Tiene que quedar claro. Hay algunas casas encuestadoras, incapaces, ignorantes. Hay algunos analistas, incluso de Manafer, que dicen, no, 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 ya ganaron. No es cierto. No se la crean. Nadie ya ganó. Está la moneda en el aire. Está en esto competitivo. Y claro, dependiendo de lo que hagamos, podemos hacerlo. Ah, que es cuesta arriba, sí. Ah, que está difícil. No hay la menor duda. Sin embargo, si sabemos que tenemos una mayoría silenciosa que empieza a hablar y que el tema central es Salvemos México, podemos concentrar mejor nuestra acción. En este orden de ideas, hay algunas ideas fuerza que comunicacionalmente tenemos que trabajar y que además, bueno, ahorita la comento, pero se los vamos a dar a los que están inscritos en Sinergia Cívica y los que no, vamos a decirles cómo. Algunas ideas que les vamos a ir dando día tras día. Sin unidad no hay paz. Dejemos el pasado atrás, construyamos el futuro. Por un México de libertad, en contraste con un México de dictadura, los jóvenes son capaces de transformar el país. Un México en el que tu familia tenga bienestar y mereces un empleo con seguridad económica y social. Hay otros más. México es grande, saldremos adelante, es momento de decisión y de valentía, somos capaces y cada quien tiene que poner su parte. Los únicos que vamos a poder salvar este país no es el ejército, no es la Cámara de Diputados, no son las instituciones y menos es el gobierno de Estados Unidos. No esperes que vengan los marines o nadie. Somos los mexicanos o nadie más. Punto. Y además, lo que ya hemos dicho en algunas conferencias, no es una elección nacional. ¿Cómo? Pues no se eligen diputados en los 300 distritos. Sí, es local. Lo que tienes que ganar es tu distrito. Tienes que concentrarte en ganarle al enano que está ahí en tu distrito. No, pues quieres ganarle al héroe de Macuspana, al que tiene mañanera los 366 días del año, ¿verdad? No, 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 no. Vas a concentrar en tu distrito. Es ahí el que tienes que ganar y olvidarte a los demás distritos. Este es un tema conceptual importantísimo. La pregunta es, ¿puedes ganar tu distrito? Si me dices que no, ¿sabes qué? Muchas gracias. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Ah, ¿puedes ganar tu distrito? Sí, entonces, el otro también, el otro también, el otro también y podremos ganar más de 152. Aquí, un momento importante es que tenemos que estar afiliando permanentemente a la estructura. mire, el que estemos formalizados en una estructura piramidal, multinivel, habla de que todo el tiempo tenemos que estar afiliando. Jesús González, aquí nos decía, lleva ochenta y tantos, como 150. Aquí, alguien que empieza con M lleva como 300. Alguien que empieza con A lleva como 65. O sea, cada quien está, pero todo el tiempo, como perros, como perro Doberman. Oye, te hablo para que, mira, a reserva, yo ya a veces les pido, perdona a mis compañeros de colegio o de universidad. Oye, discúlpame, pero ahí te voy otra invitación. Todo el tiempo tenemos que estar invitando a la gente a que se afine. ¿Por qué? Porque aquí en la estructura de información todo el tiempo es registrarte. Ahorita haremos sesión al final los que no están registrados. Dos, motivar a otros. Oye, ya me inscribí, güey, ahora tú. Y después yo pensar, ¿qué o cómo vas? ¿Cuántos llevas? ¿En qué te ayudo? Siempre hay el apoyo técnico. Aquí está Chenson con ese apoyo técnico. Anoten, el apoyo técnico es el teléfono 3330-09-1385 para los que estén inscritos en la plataforma Sinergia Cívica. Ahí les van a ayudar a todo lo que necesitan. Está también el canal de YouTube de Sinergia Cívica y la página web donde te inscribes es Sinergia Cívica punto ORG. Esto es cada martes. Con los ocho martes que quedan nada más. Entonces, aquí traes a tu gente, la alentamos, les convencemos, tú mismo le das el número de tu invitación y le hacemos que se afilien. ¿Sí? En ese sentido, permanentemente estamos invitando personas. Pero ahí les va la estrategia de comunicación que acabamos de definir la semana pasada entre una serie de grupos y personas. Esta se llama Ecos. Esto es nuevo. Casi para la mayoría, muy pocos no han hablado de este tema porque acaba de ser terminado el viernes pasado. Vamos a ganar si ejercemos una labor que se llama Ecos. Ecos es el acrónimo de cuatro letras. E, C, O y S. ¿Qué significa cada uno? La primera, entérate. Durante los siguientes ochenta y tantos días que son los que faltan para el día de la elección, tenemos que estar enterados todos los días de lo que pasa. Si se le ocurrió algo, si pasó algo, ojo, no paremos por su agenda y la principal comunicación se las vamos a dar a través de esta plataforma. Los que están afiliados por Sí, por México, les va a llegar instrucciones que hacer. No dejen de entrar latinos, no porque tengan la línea estratégica, no, no, sino porque latinos trae información buenísima. El último de latinos donde Broso y Loret entra a la cabeza el presidente, está increíble, sensacional, magnífico, es una obra de arte. También hay plataformas como dices.org y podríamos recomendar, yo recomiendo Macario Schettino, recomiendo Ángel Verdugo, recomiendo a mi amigo Carlos Alarrati con su nuevo programa de televisión, fantástico, o sea, tienes que darle seguimiento a las cosas y te aíslas, no, yo no quiero saber de política, no, 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 tienes que saber, entonces lo primero que nada es entérate y entérate principalmente de que la situación de México es un momento crítico, imagínate que tienes un enfermito con gravedad y que está en un hospital, en una cama muy grande, ¿qué? ¿a poco lo vas a ver cada semana? ¿a poco la enfermera le dejan pasar la noche? No, es terapia intensiva, es tiempo que tienes que estar dedicado con una persona viéndole, bueno, pues durante estos ochenta y tantos días tienes que enterarte como si te... Ponte cuarenta y seis días, Jesús, disculpa que te interrumpa, van dos veces que dices ochenta y tantos. ¿Cuántos quedan? Cuarenta y seis. Claro, Carlos, qué barbaridad, si es cierto, no quedan ochenta y tantos días, quedan menos de cincuenta, Carlos, muchas gracias por hacerme la corrección, quedan menos de cincuenta días, estamos al seis de junio, muchas gracias, Carlos, muy amable, no fue interrupción, fue una magnífica intervención de tu padre. Segundo tema, comunica, no puedes quedarte solamente como esponja absorbiendo, tienes que hablar con otras personas, ¿a qué horas? pues a lo largo del desayuno, comida y cena con tu familia, cuando llegan tus compañeros del trabajo, cuando hablas con tus clientes, cuando vas en un Uber de un traslado a otro, y aquí hay, comunica con tu Facebook, comunica con tu Twitter, comunica con tu WhatsApp, con tu LinkedIn, acabo de meter temas a LinkedIn, no, hombre, ha habido una serie de cosas, de insultos ahí que me, me vale, comunica en YouTube, ¿y qué comunicas? es una buena parte de los documentos que te vamos a estar enviando, comunica por teléfono y comunica personalmente, tienes que dedicarte 45 días a comunicar, ¿qué vas a comunicar? La urgencia, la gravedad, la dificultad, lo dificilísimo que están las cosas, ¿sí? Entonces, recordar, el anterior, perdóneme, el anterior es un, pero aquí está, para que lo recuerden, entérate, la E de entérate, la C de comunica, por eso es ecos, la O de orgánízate, ¿qué significa esto? Que solitos y como perritos y dueños nos la van a partir, que tenemos que estar alineados, que tenemos que estar acomodados en una línea de acción, por eso aquí estamos proponiendo una línea de acción y comunicación, ¿cómo te tienes que organizar? Tienes que organizar para hacer enlace, corre y dile, para ser observador, en pocos días estaremos invitándonos a afiliarse como observador electoral con permiso del INE y a ser voluntario el día de la elección para ir por gente, ¿con quién lo hace esto? Con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, con toda la gente que conozca, ¿sí? Hay dos plataformas, básicamente, en la que tú te afilias o organización.siporméxico.org o sinergiacivica.org, son los dos mecanismos, hay muchos más y qué bueno, pero tienes que estar en alguno, México. Es el que no, a mí no me gusta que me aguante WhatsApp, sí, pues tampoco te va a gustar ir a recoger basura de la calle, ¿verdad? Cuando estés como Venezuela, ¿verdad? Oye, vamos a ser un sobreviviente, vas a hacer cosa que no te gusta, salir a la calle, hablar, decir, convencí personas, si tenías miedo de hablar en público, se te va a quitar, a menos de que quieras comer cucarachas después. Así de claro, estoy dramatizando un poco, pero eres sobreviviente. Y luego todavía pasamos a la S, ¿de qué se trata la S? De salir a votar. Ponerles en la cabeza el cambio de chip a todos sus contactos, si salimos a votar, perdemos, hoy tenemos que sacar a votar. Cuando tú manipulas la gente, y es lo que está haciendo el acarreo de Servidores por México, le das una lana y te aseguras de que ellos voten por ti y es más, hasta les dan la boleta ya llena. Nosotros no podemos utilizar esa técnica, es falta de ética, es falta de ética, pero sí, tenemos que utilizar la técnica dura, yo voy por ti, ya te convencí, te llevo a votar, vas a votar por el que tú quieras, ya te convencí, ¿por qué? Pero te llevo. Entonces yo despierto ocho de la mañana, me preparo, voy a votar y empiezo a ir por las personas que ya quedaron de ir por mí. Ojo, no están en tu colonia, están un poquito más lejecitos, la muchacha que trabaja contigo en la casa, o el tendero del Oxxo de la esquina, o tu colaborador que es la secretaria o el obrero o el administrativo, vas por ellos y no te quedas, hola, ¿cómo estás? ¿Ya fuiste? Ah, muy bien, ah, bien cuando quieras. No, papito, tu vida va de por medio en esta elección, estamos a punto de ser la última elección democrática de este país donde perdamos todas las libertades, así de claro, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas, Enrique Krause, todos ahí hablan de un último momento si no hacemos algo. Por tanto, esta circunstancia te lleva a un ecos completo, entérate, comunícate, organízate y saca a votar, ¿sí? Diariamente tendrás una llamada en acción, estamos perfilando cuáles son las acciones diarias sobre un programa ahora esto, ahora esto, capaz que te llegue un video y te pedimos que lo pongas en tus redes sociales. Aquí en Guadalajara esta semana Ciudadanos MX organizó una acción para estar en los cruceros y en los puentes peatonales, bueno, llegó a miles de personas, vamos a estar haciendo llamados a la acción, pero tú, uno, tienes que enterar y luego lo tienes que hacer. También, estas llamadas a la acción lo vas a tener en tu WhatsApp, los que estén inscritos en estas dos plataformas, insistir, o la de Sinergia Cívica o la de Organización .ciporméxico.org pero tienes que estar alineado, si no, te vas a perder, ah, pues, qué no, pues yo le quiero echar ganas, pero aquí te decimos dónde, aquí te decimos cómo, ¿sí? Y en ese sentido, los inscritos a Sinergia Cívica pues tienen una ventaja. Somos los únicos, somos los mejores, somos los que, no, muchachos, hay cientos de organizaciones por todo el país que están trabajando en esta línea, cada una, cada chango con su mecate, cada uno con su línea de acción, nosotros seguimos el tema de Siporméxico, Siporméxico, estamos alineados, Sinergia Cívica con muchas de estas organizaciones, pero cada una está chambeando, oye, que estás en Frena, magnífico, que estás en México Libre, padrísimo, que estás en la cofradía del divino verbo redentor y estás en tu chamba cívica, adelante, muy bien, lo único que no se vale es no estar alineados en una acción, entonces, recordar nuestro lema, salvemos a México, somos mayoría, recordar que el modelo como lo estamos haciendo se llama Ecos, entérate, comunícate, organízate y saca a votar, y esta es la forma como maximizamos la posibilidad de que nuestro país se salve de una tragedia que se acertan, muy cerquita del precipicio, ¿no? Entonces, bueno, busqué que fuera media hora la presentación, lo logré hacer de 24 minutos, pero bueno, también, vamos a dejar espacio para los que no estén en sinergia cívica, decirles cómo, pero antes, si hay algún comentario sustantivo, miren, sería difícil escuchar a todos que, oye, yo opino, yo opino, oye, pues sí, que bueno, por favor, escríbanme, pongan ahí sus, en sus datos, escríbanme, Chenson, por favor, pon el teléfono en el que pueden escribir, ahí me pueden mandar muchos mensajes, pero si hay alguna pregunta concreta, específica, de lo que aquí hablamos y hay alguna duda, por favor, coméntenla, ¿hay algún comentario en el chat importante que tengamos que ver? Déjeme, déjeme ver si hay el tema del chat, ¿está disponible el chat? Creo que sí, ¿verdad? No, Jesús, no está disponible. Ok, Mario, ¿podrías poner, hacer disponible el chat para que la gente pudiera escribir, por favor? Claro, ahí va. Y si alguien tiene de viva voz, muy cortita, no, es muy difícil una dinámica participativa entre, hoy somos 63 personas y cada martes, ¿eh? Y cada martes vamos a tocar un tema diferente, están invitados para que inviten a sus compañeros, a sus amigos, pero hay alguien que quiera decir algo, bienvenido. bienvenido. Jesús, ¿yo puedo? Sí, Gilberto Colín. Sí, Gilberto. Jesús, preguntarte rápidamente lo del voto útil, tengo la duda si hay uno propio o si es el que se está utilizando, porque se está, el otro día dijiste en una plática de estas que era generado por estudiantes de la Ibero, ellos ya se desdijeron de esta plataforma. No, ojo, ojo, el que se les dijo de la plataforma es la Ibero, la institución, pero efectivamente son estudiantes de la Ibero quienes lo hicieron. No tiene nada que ver con la institución, hay que distinguir. Si es cierto el tema del voto útil, está ahí, hoy se llama mi voto útil MX y quien quiera conocer ahí cómo está su distrito y utilizarlo, lo puede usar con confianza. Ok, y nomás complementando, Jesús, te da nada más la información, nada más de diputados, ¿verdad? No de alcaldía. Nada más de diputados. Y ojo, ahorita te está dando la información de diciembre del año pasado. Entiendo que la van a estar actualizando. Naturalmente, esta es una decisión personal. En sinergia cívica no vamos a sesgar para favor de uno en contra de otro. Esta es una decisión personal como la del voto. Queremos ser suficientemente éticos y respetuosos, pero si alguno quiere consultar mi voto útil punto MX está en toda libertad de hacerlo. ¿Sí? Oye, y por último, perdón que se haya reiterativo, a lo mejor no viene al caso, pero preguntarte, se dice mucho de Ciudadano que está en, que nomás en Jalisco realmente es autónomo por lo de Alfaro, pero que a nivel nacional Ciudadano juega para Morena. No sé si es hablando de Movimiento Ciudadano. Sí, de Movimiento Ciudadano, sí. Efectivamente, hay esa confirmación de que Movimiento Ciudadano a nivel nacional, Dante Delgado Renauro, sí tiene acuerdos con AMLO. Efectivamente, en algunos lugares como Jalisco, en concreto, con unos candidatos a diputados, Mauro, Horacio, algunos más, efectivamente, tienen criterios de libertad, incluso se está llegando a acuerdos con ellos de que no van a votar por Morena. Pero, mi percepción particular por los datos que tengo es que en lo general no es confiable Movimiento Ciudadano, porque en el 91% de las ocasiones, así contabilizado, ha votado en favor de las iniciativas de Morena. Entonces, nosotros no queremos votar por la oposición para que luego los esté apoyando, queremos gente independiente. Por eso es muy necesario revisar la calidad moral de cada diputado, aunque sea Morena. Y con nosotros, por lo menos, tenemos mayor confianza de que no van a votar a favor de las idioteses de que pueda ser reelección o expropiaciones o tantas barbaridades que puede suceder. ¿Ok? Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otro comentario? Disculpa, Jesús. Están al tanto de una marcha que se está organizando aquí en Guadalajara para salir del Parque Rojo el próximo sábado a las siete de la tarde para llegar a la Plaza Liberación. ¿Tienes idea de quién lo organiza? Yo no estaba enterado, Carlos. Pues estoy buscando ahorita aquí en los grupos a ver qué, pero... Frena. Frena lo organiza. Bien. Pues adelante. Mira, frena, podemos o no estar de acuerdo con él, pero sin lugar a dudas lo que ha hecho es valiente y trae su línea de acción. Yo creo que vale la pena. Cada quien tendrá su decisión si esa es la forma como quiere participar, pero ahorita todo esto suma, ¿sí? Evidentemente nada violento, todo pacífico, por los causas legales, pero con valentía y con responsabilidad. Entonces, bueno, pues si lo Frena lo está organizando, pues yo sería lo primero que se apoyara, pues, pero naturalmente... ¿Te paso un vínculo cuando usted ya es solo y si es así o alguien no tiene que se repitularle? Ok. Estaremos dando una opinión específica al respecto. Con mucho gusto. Te agradezco, Jesús. Buenas tardes. Jesús, una pregunta muy rápida. Esta información, esta estadística que aparece en Voto Útil se refiere únicamente a diputados federales, ¿verdad? Porque entiendo que también hay elección de diputados locales. Esa información no viene ahí y además creo que no es el objetivo que se está buscando a través de este movimiento, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en los diputados federales. Exactamente. Mira, todas las elecciones son importantes, no hay duda, pero por lo que estamos trabajando es porque no exista mayoría de un partido en la Cámara de Diputados y esto no se es y es un tema de dictadura. Por tanto, solamente diputaciones federales es nuestro tema y ahí nos vamos a concentrar. Los otros, pues bueno, habrá siempre alternativas y hay que ver quién, pero la información que va a venir ahí entiendo que solamente de diputado federal y va a estar actualizándose de los distritos más importantes, no de todos. Independientemente, yo creo que sí hay que hacer un voto útil e inteligente a las diputaciones locales. Las diputaciones locales para cualquier cambio constitucional necesitan concretar 17 estados de la República para que pasen a través de y ya se conviertan en norma constitucional. entonces vale mucho la pena que también tengamos mucho cuidado en los congresos locales y hagamos la selección también a través del voto útil. Definitivamente, en esta circunstancia, sí analicemos perfectamente los perfiles para que vaya el respeto a la familia y el respeto a la vida desde su concepción. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy bien, a ver, seguimos con la línea final de preguntas o dudas antes de regresar a la inscripción a Sinergia Cívica para los que no están inscritos. Si hay nuevos invitados, ¿les parece bien? ¿Alguna pregunta en la línea de la estrategia de comunicación? Yo quisiera compartir. ¿Puedo hablar, Juan Arjona? Sí. Ok. Aquí lo importante, para mí, es que tanto distritos, tanto alcaldías, tanto presidencias municipales, tenemos que ser muy claros, no es posible seguir con Morena, imposible. Hoy, hoy, van a publicar la ley de los celulares. Hoy, o ayer, publicaron, hoy en la conferencia mañanera de López Obrador, mencionó que apoya totalmente que la Suprema Corte de Justicia sea, con este señor Saldívar, anticonstitucional. es en contra de todo Morena. No importa quien sea, pero Morena no. Mi opinión, gracias. Perfecto, Juan. Claro que coincidimos, coincidimos. Muy bien. ¿Alguna otra aportación o pregunta de línea de comunicación? Manuel Aranda. Manuel Aranda. María Colín. Gracias, mira, yo ya estoy ahorita en la red de Sinergia y tengo muchas redes, la del Club Deportivo, la del Instituto Potosino, la de Frena, la de Amigos de Dominó, etcétera. Entonces, a mí se me hace muy difícil pedirle a todas esas gentes que se metan a Sinergia, porque muchos ya están metidos en mucho más de una sola red. Entonces, yo creo que lo más práctico es que los que estamos en Sinergia repliquemos. Hace ratito alguien dijo, llevo ochenta y tantos, yo con mis grupos son más de trescientos. Muy bien. Lo importante, Manuel, es que esos trescientos a su vez repliquen. No te quedes con tus trescientos, o sea, hazlos también actores a cada uno de ellos. Me parece muy bien, mete a Sinergia a los más dinámicos y tú dedícate a esos trescientos también lo replican porque no es suficiente que los que estamos en Sinergia Cívica, hoy aproximadamente dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos líderes, no es suficiente que influenciamos en seiscientos. Estamos dando otro desdoblamiento. Pero muy bien, muy buen comentario, Manuel, muchas gracias. Gracias. Rosa María Colín. Gracias. Bueno, una preocupación y una pregunta. Yo estuve este fin de semana en la invitación esta de los puentes y me fui a poner una manta y estuve ahí. Muy curiosa y preocupantemente, las personas que respondimos, la gran mayoría, no sé qué porcentaje, pero la mayoría éramos mujeres y la otra parte eran personas mayores, o sea, de la tercera edad. Entonces, a mí lo que me impacta mucho es que la dificultad que hay para que los jóvenes escuchen y para que los jóvenes se interesen y se involucren. O sea, no sé si hay alguna estrategia en la que algún joven tomara parte y nos dijera qué necesitan escuchar, o sea, por qué los jóvenes no están interesados ni involucrados ni nos escuchan y cierran la puerta y entonces no sé si tienen alguna estrategia. Hay una línea de trabajo específicamente con jóvenes. Escríbeme, por favor, y te doy los datos de las personas responsables de esa línea. Escríbeme los números que están ahí en la pantalla y déjame tu número, por favor, Jenson, anótalo y estaremos comunicando contigo porque esa es una línea de acción diferente. Ya no me acuesto al primer hervor, no estoy en ese trabajo, pero hay quien sí lo está. Ok, ok, gracias. Jesús, una intervención muy rápida, una intervención muy rápida. Oye, ahorita la cuestión de los chats se bloquearon desde la sesión pasada, ya les deshabilité hasta la próxima semana y ya podríamos utilizarlos porque ya arrancamos sesión. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mira, te paso el teléfono por favor, Rosa María Colín, comunica si hay cualquier cosa concreta al 3330-09-1385. Ahí manden su mensaje y ya nos comunicaremos con ustedes. 3330-09-1385. Ok, alguien levanta la mano para las últimas preguntas antes de entrar a cómo inscribirse en la plataforma. Listo, algún comentario. Está Carlos Sarkuk también, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Jesús, mi gran maestro. Hombre, tú eres el gurú. Sale, bueno, a ver, vamos con Sinergia Cívica. Están invitados todos, pero aquí vamos principalmente a los que no están inscritos en Sinergia Cívica para decirles cómo. Los demás se pueden ir, se pueden quedarse, recordar que el próximo martes a las 6 volvemos a tener sesión y está abierto para todos los invitados. Tendremos otros temitas, pero también tendremos cómo se inscriben a Sinergia Cívica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, déjenme compartir ahora el tema de Sinergia Cívica, que aquí lo tengo en mi pantalla, un momentito. Tengo que tener todas las cosas listas aquí para el momento de presentar. A ver, Sinergia Cívica es una plataforma web que lo que busca es que cualquier persona o grupo empiece a armar una estructura de 20 en 20. Es una red multinivel de 20 en 20, una pirámide como Herbalife, Omnilife, todo lo que termina con Life, así es. Camina hacia líderes de opinión, es gradual, es sistemático, es uno a uno y no tienes que evidenciar ni siquiera tu nombre. Lo que pretendemos es que con base en tus amigos, en tus contactos, en tus relaciones personales, vayas construyendo una red de personas afines que también trabajen en favor de México. Es discreta, es confidencial, es contundente y es poderosa. ¿Cómo le vamos a hacer? Los que no se han inscrito, toman su celular o en su computadora, abren internet y ponen acá arriba sinergiasivica.org, no lo ponen abajo porque ya estamos famosos, pero Google a veces te mete un sinergiasivica de Venezuela o qué sé yo, acá arriba sinergiasivica.org, ahí te sale un menú, el menú, si ya eres miembro, pon tu nombre y pon tu password para que entres a ver tu plataforma, pero si no eres miembro te vas aquí a la parte de abajo y ahí pones regístrate, ¿sí? Si hay duda me dicen y me detengo, ¿sí? entras a regístrate. A ver, pregunta. Sí, Carlos Farcú. Oye, nada más, ¿qué es .org.mx? No, sinergiasivica.org. Nada más, ok. Sí, nada más. Ok, lo que pasa es que yo tengo una ORG, pero es MX. Ya no te aceptan muchas veces manejarla, por eso mi pregunta. Muy bien. No, esta sí la aceptamos, sí la tengo. Sinergiasivica.org. Aquí Eva Soto de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dime. He estado batallando para hacer mi grupo, no sé, estoy buscando una persona que me ayude a hacerlo porque sí tengo muchos contactos, pero me equivoqué, lo hice de otra manera, pensé que nada más era un solo grupo de WhatsApp. No, déjate de preocuparte, no, no es un grupo de WhatsApp. Habla con Chenson, aquí está, por favor, al 3330, 091385 y él te va a ayudar a hacer todos los cambios, ajustes y darte de alta personalmente cuando terminemos la sesión de inscribirse. ¿Ok? Ya estoy dada de alta, nada más quiero que me digan el procedimiento. Ah, pues ahorita te digo el procedimiento para invitar a otros. ¿Ok? Esto es para registrarse. Cuando tú ya entraste a registrarte aquí, le das clic y ¡ting! Te manda acá y pones el número de la persona que te invitó. Número de la persona que te invitó. ¿Hay alguno de aquí que no está y que está su invitador también o le doy un número? Díganme quién está aquí y le doy números de invitado. Yo necesito un número, por favor, Rodolfo Sánchez. No tengo número de invitado. ¿De dónde eres, Rodolfo? De Guadalajara, acá estoy en el equipo de Antonio Prudón. Ah, Antonio, no está por aquí Antonio Prudón, ¿verdad? Oye, hija, ¿cuál es el muchacho? Espérame tantito. A ver, te vamos a dar por lo pronto un número preliminar para que entres al tema de Guadalajara. 37. Entra con este. Entra con el 30. 300, no, déjame, déjame darte para después hacerte el cambio para que entres con Prudón. ¿Sí? Un momentito. Estoy revisando. Ok. Ok. ¿Tienes bloqueado tu audio? vamos a escuchar. Justo, estás en mute. ¿Tienes bloqueado tu audio, Jesús? Voy, ahí voy. Ahí está. Ahí está. Nodo 37. Número, número 37. 37, ok. nombre NZMG como nodo de zona metropolitana de Guadalajara. Perfecto. Cuando ya tengas tu número, le vas a hablar a Chenson, al número que te di, para que te cambien la línea de José Antonio Prudó, pero como ahorita no está él, no sabemos su número. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más tiene duda de su número, de su invitador? Yo. Dime. José Luis Acevedo, yo fui invitada. Ah, claro. José Luis Acevedo me escribió hace ratito, él es BIRD, BIRD, tiene su nombre clave, BIRD, ahí te va su número. José Luis Acevedo, su número es 645. 645, ok. Y su nombre clave es BIRD, como pájaro, BIRD. BIRD, ok. Los invitados de José Luis Acevedo ponen 645 BIRD, ok. ¿Quién más? Chico Barrubias, ¿tú ya estás? Yo no tengo... Carlos Sánchez, Carlos Sánchez y Jesús Covarrubias, pongan el número, dependen de mí, 397, y Homero, atento ahí, para que después los apoyemos. 397, y el nombre es Supermex. Ya está, ya está, Tocayo, ya está, me falta identificar en la, en la credencial de la sección, esa donde, esa donde viene. Hasta abajo de tu credencial, yo te la presté por un motivo o algo, pero si fuera esta la credencial, que no lo es, hasta abajo al lado derecho, ok. El teléfono de Antonio Ruiz, el número. A ver, me preguntas a mí el teléfono de Antonio Ruiz. No, el número, el número, es el que me invitó. no lo sé, ¿de dónde es él? De Monterrey. A ver, Chenson, chécate si sabes el teléfono de Antonio Ruiz, no lo sé. Mientras tanto, contesto a Malinupe y contesto a Jacqueline y después a Blanca. Blanca, ¿tendrán el número de celular de Antonio? A ver, tiempo, voy dando la palabra. Marilupe, tienes la palabra. Ok, yo nada más tengo la duda, a mí me invitó Rosa María Colín, yo estoy dada de alta y te doy, pero yo estoy en Monterrey, ¿no tiene nada que ver que sea la línea, o sea, que no sea la misma línea de Blanca, que sea la misma línea que es otra ciudad? Mira, no, puedes estar en cualquier ciudad. Óptimo es que estés bajo el que te invitó porque te va a supervisar. Rosa María Colín ya te dio un número y la clave está abajo de ahí, no hay problema. Ok, muy bien, Jacqueline Cruz. A mí me invitó Rigo Sánchez, entonces, ¿y qué número? Yo no lo voy de. No me dio ninguno porque me invitó a través de mi hermana, no tengo más que la invitación al Zoom. ¿Y dónde estás? ¿En qué ciudad estás, Jacqueline? En la Ciudad de México. Muy bien, con esta y después te comunicas con Rigo y con el número que te di. La Ciudad de México, permíteme tantito, tiene la clave cincuenta y tres. Ok. El número cincuenta y tres y la clave N-E de nodo estratégico C-D-M-X. N-E-C-D-M-X. Después le hablas al que te invitó y le pides un número y con Jenson en el número que te di, hacen la modificación. Ok. Ok. Blanca Estela. Te escuchamos, Blanca Estela, si quieres tomar la palabra. Probablemente no puede. Ahorita te dije. Muy bien. Elizabeth. Ahorita vamos, Joaquín. Aquí está Blanca Estela. Habla Blanca Estela, te escuchamos. Aquí estoy. Sí, hola, ¿qué tal? Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. A mí me invitó Gaby, Gaby Sordo. Entonces, yo voy a ver con ella a ver si me meto en su grupo. Ciudad de México. Me meto en Ciudad de México, pero estoy muy interesada. Perfecto. Gracias Blanca Estela. Gracias por la información. Gracias. Gustavo Barreto, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Me invitó Roberto Naranjo, pero creo que me pasó más un número que no puedo escribir. Ok, ¿en dónde estás, Gustavo? Aquí en Guadalajara. Bueno, ¿Perdón? Aquí en Guadalajara. Ok, pon el número de Guadalajara y luego hablas con Chenson al número que te di para que te modifique, para que te modifique. Pon el número 37 y pones NZMG. ¿NZMG? M, M de Metropolitana. Ok. ¿Vale? Sí. Gracias. ¿Quién más había pedido la palabra? Joaquín. Joaquín, adelante. Mira, a mí me dieron un número 2109 y este vigente no se está pudiendo inscribir. Entonces, les he estado dando el número 26 que es Guanajuato y este han estado accediendo por ahí. Pero el 2109 no se han podido inscribir con ese número. Yo creo que se les olvidó el número. Mira, Chenson, en el número que te di, en el 3309 1385 ayuda a resolver el problema. ¿Ok? Bien, gracias, Joaquín. Joaquín, ¿no te estamos escuchando? ¿Tu micrófono? Ah, sí, con Chenson. Sí. Ok, te lo agradezco. Seguimos en la explicación. Ustedes tienen ya su número, su clave y lo que hace, cuando entran ahí, el del invitado les pone un menú contextual con los, la ficha de inscripción. Les vamos a pedir en qué, en qué país vive, porque hay gente inscrita en los Estados Unidos, tienen que poner el Estado. Si no le van poniendo arriba, no les va abriendo los menús contextuales y no se pueden inscribir. Tienen que poner el municipio, su código postal, su sexo. No estamos hablando de frecuencia ni de intensidad, solamente de hombre o mujer, por favor. Hay algunos que ya brillaron, se les brillaron los ojitos. Carlos Sarko, no, quieto, Mario, tranquilo. Edad, tres niveles de edad, ocupación, ¿sí? Van a seleccionar incluso qué temas les interesa, porque dependiendo del tema, se les puede motivar para una cosa y para otra. Y todavía en la parte inferior van a poder elegir, bueno, si están de acuerdo, en que el de arriba vea sus datos. Ustedes van a poder ver hacia abajo, pero hacia los lados no. No, si no lo hacemos abierta, imagínense la inseguridad. Van a poder ver hacia abajo y acepten que está hacia arriba y ahí, ¿qué le dan guardar? Aquí abajo. Guardar, ¡cling! Una vez que le dan guardar, ya les da su número. Están sobre 2,300, 2,400 líderes. Le da su número, el nombre que ustedes pusieron, Tintín, Tontón o Superman y saben su clave secreta, porque les va a pedir qué clave de password quieren. Esta la guardan, la clave roja, no la tienen que compartir, pero a sus invitados sí les van a decir su número y su nombre. ¿Para qué quieren su clave? Para entrar a la plataforma y ver cómo van. Todos los días tenemos que entrar a la plataforma. Ya les dije, como perros, como perro Doberman, saber cómo va mi gente, en qué le ayudo, qué tal, te invito a la junta de martes, en qué te ayudo, en cómo crecemos. Mira, vemos juntos los videos en YouTube, en todos los videos que hemos producido, los videos de instrucción. Estamos produciendo cada video cada tercer día y no están en la plataforma de YouTube. Vamos a ver cómo se los enviamos, los más nuevos, sobre todo ya los de motivación y todo. Pero en la plataforma de YouTube están bienvenida, misión, propósito, tutorial. ahí hay bastante información. Entonces, entran después a su plataforma y pueden ver cómo va. Fíjense, vamos a entrarles ahorita. Mario, si me permites compartir, por favor. No sé si se pueda. Creo que no. No puedo compartir yo. Sí, sí, ya, ya debes poder. Aquí está para que múltiple. Ahí debes de poder hacerlo. Ah, sí, 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 ahí está. Ya lo estoy viendo. Miren, voy a entrar aquí a mí, a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ah, pero antes tengo que entrar. Para que vean ustedes cómo entramos a la plataforma. Antes voy a abrir, voy a abrir la plataforma en una, en una nueva pestaña y hablo sinergia cívica. Ustedes lo van a ver ahorita y ahorita comparto. Cuando ustedes abren la plataforma ya de sinergia cívica, van a ver ustedes al ángel de la independencia. Es una foto de hace varios años. A ver si ya la están viendo. ¿Ya están viendo al ángel de la independencia? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ya, ya se ve. Un usuario y un password. Ustedes van a tener que poner el suyo. Yo estoy aquí y estoy poniendo uno que, por cierto, se cambia cada rato la, la contraseña y qué bueno que no están. Logging. Entonces, me permite entrar a la plataforma y veo algunas instrucciones que se me están enviando. El número de celular de técnico, qué tengo que hacer, A, B, C, D, haz vacías, lo asado, etcétera, etcétera. Lo cierro y tengo disponible los videos. Miren, ahorita llevamos 2,410 personas hasta el momento de hoy. Yo puedo entrar a ver mi organización, ven aquí donde dice mi organización, mi organización, genealogía, y le pongo por ejemplo ver la faz. Hay dos formas, gráfico o dinámico. Ahorita entré a la forma dinámica. Aquí veo cada nodo, lo puedo colapsar, este es el nodo de un estado, veo el nodo de una ciudad, aquí está, de un estado, Chihuahua, bueno, veo quiénes abajo del 18 están con su apodo cada uno, el nodo Ciudad Juárez, el nodo Chihuahua, el nodo Cuauhtémoc, el nodo de Pizzias, vamos a ver el nodo Ciudad Juárez, el nodo Ciudad Juárez es el número 35, el que invitó, tiene mucha gente abajo, Miguel, Eduardo, Quiroguatito, Gilberto, cada uno de estos tiene o no gente, Miguel, ah, pues Miguel ya tiene aquí abajo bastante gente, Miguel uno tiene 50, aquí están, Águila dos, veo Águila dos, ¿cuáles tiene aquí? Veo que si cada uno tiene o no tiene, Tavo no tiene, o sea, a Tavo le hablo, le tiene que hablar Águila dos, a Tavo para decir que hubo mi Tavo, ¿qué onda? Y tiene que felicitar a Carlos porque ya lo hizo Carlos, Carlos metió en 1,193, 1,194, 1,195, pero después no la hizo más, entonces yo voy revisando cada uno de mi gente y voy viendo si trabajó o no, esta chamba diario, media hora cada día para saber si vamos avanzando o si se va algo retrasando, esto nos ha permitido tener 2,000 personas, puedo tener un reporte, en mi organización entro a genealogía y veo gráfico, puedo ver todos los que tengo, ah, quiero ver el 10,020, por ejemplo, ah, aquí está, 10,020, Rafa, hombre, 36 a 60 años, ¿alguien me puede decir su número, por favor, para checarlo? ¿Alguien que me diga su número de clave? ¿Alguien? lo que me digan de cualquiera de ustedes, por favor. 645, BIRS. 645, vamos a buscar, 645, lleva, aquí está, es BIRS, hombre, mayor 60 años, ya sabemos quién es nuestro amigo y tiene solamente una inscripción, EMI, mujer, 36 a 60 años, ¿tú eres EMI o no? No. ¿Verdad? Bueno, él tiene EMI, bueno, aquí, sin lugar a dudas, este, aquí, Horacio, ayú, anótalo, por favor, tenemos que ayudar a BIRS para que genere más. Voy a poner cualquier otro, el mil, voy a poner el 850, no sé ni quién es ni cómo va, 850, lo busco, el 850, no lleva ninguno, pero sé que es Luis, un hombre, y aquí tengo hasta su teléfono y le hablo, claro, ¿quién le tiene que hablar yo? Claro que no, yo, 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 veo mis invitados aquí de Guadalajara, le tiene que hablar el 126, ¿quién es el 126? Leandro, de Juárez, y tiene este teléfono, y Leandro tiene dos, así voy dándole seguimiento a mi red, como perro Doberman, seguimiento, esa es la chamba de ustedes, muchachos, invertir 20 minutos, media hora diaria, a invitar a personas y darle seguimiento, ¿ok? hasta aquí la explicación de sinergia cívica, bienvenidos, sus dudas, Carlos Farcú, suficientemente claro, maestro, ¿o no? me queda claro, mi estimado Jesús, yo fui invitado por José Luis Aceves, yo a él lo había invitado a Frena, ¿verdad? y él me regresó la invitación, diciéndome, oye, entra, y mira, qué sorpresa encontrarte aquí, a cargo de esto. Fantástico, bueno, nomás anótate, mi querido Carlos, porque en la estructura de BIRS, no estás, tienes que... es que es, te digo que ayer en la noche me mandó la invitación, y es más, hace ratito entré, pero tenía ya un compromiso, tuve que ir a tratar de... Alejandra, digo mucho, mi amor, pero sí, voy a hablar con Luis, y de alguna manera... ¿Quién más quiere hablar? ¿Qué más te gustó? Ay, jole. Hay que cerrar el micrófono. Oye, te bañas muy bien, porque estabas agarrando todos los huevos cochinos. Y el desbaladero enterrado. A ver, ¿quién está hablando? ¿Cacho o quién? ¿O Jorge Flores? Bueno. ¿Alguien más tiene duda, pregunta, comentario, objeción, motivación, aliento? ¿Alguien quiere decir algo? Ya terminó la hora de que habíamos previsto. Vamos. Muy bien. Uno, te puedes hablar para darle la instrucción. Ver con él los videos del canal de YouTube. ¿Sí? También, invitarlo los martes aquí. Básicamente, esos dos. O sea, hacerlo con él. Decir, mira, metes así, bien salsado, como yo te estoy dando la instrucción ahorita. Y eso está muy claro en el canal de YouTube. Es la mejor forma de invitar. Y proponerte meter 20. Mañana. Los 45 días que quedan. la instrucción ahorita. Muy bien. ¿Ya checaste, Homero, el canal de YouTube? Ok. Bueno, pues entonces, ayúdame a hacer una instrucción más o menos detalladita para que veamos cuál es la forma más apropiada. y tú te estás encargando del 3K, el Supermex, ¿va? Los que tenemos ahí. Muy bien. Ya hablaremos, Homero, tú y yo. ¿Algo más, muchachos? ¿Cómo salen? ¿Entusiasmados? ¿Con línea? ¿Con claridad? ¿Saben qué hacer? ¿Estamos en la misma línea? Escucho algunos comentarios. Jesús Covarrubias, bien. Rodolfo Sánchez, también positivo. Pónganme sus videítos si quieren decir algo, levantar el dedo, la mano. Charles Van der Merch, también, manita positiva. Carlos Sánchez, según el creador de la chapalita moderna, magnífico. Mario Mascarúa, magnífico. Vicky Molina, muy bien. Jorge Flores, positivo. Adelante. Marco, magnífico. Quisiera hacer un comentario. Lo escuché ayer de Jorge Castañeda. Él decía que el 6 de junio, igual que en el caso de México, se llevara a cabo la segunda votación en Perú, donde iría Pedro Castillo, por un lado, izquierda, radical, contra Keke Fujimori. Y, siendo Mario Vargas Dioza, enemigo público de Fujimori, va a votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque no quiere a Pedro Castillo. Me pareció un excelente ejemplo. Muy bien, magnífico. Es una lacra la señora Fujimori. Y es peor el otro. Comparando con quién, comparando con quién es. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Sí. Muy buen ejemplo, Marco. Muchas gracias. Qué bueno que lo hiciste. Bueno, amigos, pues, si alguien no tiene otra opinión, en contrario, nos empezamos a despedir. Si alguien quiere quedarse aquí, magnífico. Si alguien quiere hablarme o en concreto, me avisa. ¿Ok? Entonces, próximo martes tenemos otro temita, otra línea de trabajo, invitados, y mientras tanto, a formar sus 20. ¿Ok? Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Vaya a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Hugo. Carlos Farcó, un abrazo. Igualmente, Jesús, seguimos en contacto. Yo después te llamo. Gracias. Muy bien. Luciano, también bienvenido. Qué bueno que estuviste. Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Objetivo de Sinergia. ¿Cuál es el objetivo de Sinergia Cívica? Sí, no te escuché la pregunta otra vez. ¿Cuál es el objetivo de Sinergia Cívica? Que exista un contrapeso en el Congreso y que no tenga la mayoría morena. ¿Se va a proponer desde el grupo de Sinergia algún candidato en particular o algún grupo en particular? En principio no. En principio no. Pero no sería como desperdiciar votos, inclusive. Bueno, mira, está la opción de voto. A Río Revuesto. Pues sí. A Río Revuesto. Creo que voto útil es una buena opción. Bueno, nosotros seguiremos una línea que se trace y la gente que quiere entrar a voto útil podrá tomar esa línea para maximizar su posibilidad de que no llegue morena. Esa es una posibilidad, Luciano. Lo que pasa es que el voto útil también tiene que ver con que tenemos que estar sincronizados, porque si no, pues ¿de qué se trata? Se puede perder. El voto útil, hay una plataforma, mivotoutil.mx, y están sincronizados ahí. Ok. ¿Sí? Muy bien, Luciano. Gracias. Homero, tu opinión. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchachos. ¿Alguien más? Este está haciendo una plataforma para que la cuestión de lo de morena, que no sea la mayoría en el Congreso. Pero ya no supe, pero ya no supe. Gracias. Gracias. Bueno. Muy bien, muchachos. Pues entonces nos despedimos. Muchas gracias. Me dio gusto saludarlos. Y hasta pronto. A darle duro. Gracias a ti, Jesús. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jesús. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.